qué tal mis amigos de pesca y diversión en USA ya estamos viendo verdad cómo cómo está el lago de frisado para empezar la pesca de hielo primero dios la próxima semana venimos a hacer una pesquita de hielo vamos a coordinar todo verdad para hacer la la pesca de hielo miren cómo ya está aquí ya se ve frisado allá vemos una persona ya que ya ya está haciendo la pesca de hielo me imagino que ya está bien pero ahí donde él está todavía está en la orillita yo creo que todavía no tiene lo suficiente el suficiente grosor para para hacer la pesca pues aquí se ahí no sé si alcanzan a ver pero y el hielo se ve bastante claro todavía i huellas de venado aquí aquí es donde las las personas entran en el hielo yo creo que algunos de ustedes han visto verdad donde unos vídeos donde yo pesco en este lado se ve como que tienen una grieta en el hielo miren se ve que tienen como algunas grietas en el hielo miren el grosor bueno ahorita quién sabe cuánto tiene el grosor pero ya hay personas hasta allá vean ya están las temperaturas muy bajas quién sabe verdad qué tanto esté la temperatura ahí las personas y las personas ya listo ya van a hacer sus pesca allá al otro haciendo su pesquita ahí miren ya ya se encuentra en el en la pesca de hielo vamos a ver si si podemos podemos saludarlos aquí 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 creo que que hay un agujero abierto ya ven no sé si pueden pueden verlo ahí miren qué tan qué tan profundo esté no traje con qué con qué medirlo pero me imagino que la que ya está buenísimo para empezar la la pesca bueno vamos a a ver si venimos uno de estos días también entrando ya bueno mis amigos de pesca y diversión y en yo sé así es como nos encontramos entonces en este laguito verdad donde primero dios vamos a hacer la la pesca de hielo el día de hoy pues no no venimos preparado con con el equipo para hacer la pesca ya que venimos únicamente verdad más que todo para ver el qué grosor tiene el hielo para poder empezar esta pesca y vemos que tiene un grosor de 5 pulgadas pues ya en este en esta zona ya está bastante bastante buena para pescar ya lo hay varias personas verdad que ya están este practicando esta pesca aquí de este lado allá allá a mis espaldas ahí pueden ver a las personas que ya están ya ahora sí que están armando ya sus sus equipos de de pesca ellos pues ya están ya están pescando prácticamente miren ahí están instalando sus cámaras también ya que ellos cuentan con un equipo más más sofisticado ellos traen cámaras para ahora sí que para meterlas en el agua y pues nosotros no contamos todavía con eso verdad pero primero dios vamos a vamos a obtener una de esas ahí pueden ver el el paisaje miren en cuando esto cuando es verano es una hermosa vista aunque ahorita también vean con con este frío y lleno de nieve vean cómo se ve no sé si alcanzan a ver ahí que esta esta montaña está completamente cubierta de nieve miren y y y y y y pues aquí vemos ya verdad a este amigazo que ya está listo verdad para hacer la pesca de hielo el si pues va a empezar la pesca el día de hoy miren ahí ya ya lo tiene metido creo que es una cámara bueno aquí él nos explica que es un sensor que él puede ver la actividad de peces puede ver cuando el jeep sube y baja puede verlo desde otro lado así que para eso sirve esto ellos pues ya como les dije antes que ellos traen un equipo de más más sofisticado ellos pues ya vienen con este tipo de cámara y normalmente nosotros lo que hacemos en el verano verdad pescamos con o grabamos debajo del agua con las gopro pero este tipo de pesca no creo que sea adecuado meter una gopro yo hace hace una semana hace una semana estaba pescando allá en el canal del michigan estaba pescando los perch y se me ocurrió meter la gopro debajo del agua para ver la actividad verdad que es lo que muchos quisiéramos ver o queremos ver qué actividad hay debajo del agua y lo que pasó fue que pues por la presión de la del agua a lo mejor o demasiado frío yo eché a perder mi cámara prácticamente perdí mi cámara verdad entonces pues esto me quedó experiencia que no lo vuelvo a hacer y hay equipos que son especialmente para esto como pueden ver este eso verdad lo que esta cámara que él tiene metido ya hay y ahí vamos a ver está haciendo sus sus amarres y ahí vamos a ver va a pescar con un jeep número, el número 6 creo que va a usar pues ahí nosotros vamos a a tratarte de ver verdad ya que con este tipo de pesca también hay que tener mucho cuidado en los zapatos creo que se tienen que poner algo para no resbalar yo la verdad no he practicado este tipo de pesca, es primer primer año que que vengo a hacer este, o voy a hacer este tipo de pesca verdad, ahorita estoy estoy viendo y estoy aquí con este amigo verdad que pues nos dio la oportunidad aquí que le grabáramos y que que veamos verdad como como se hace este tipo de pesca vamos a ver la carnada que va a usar también estos son los o no son vamos a ver que carnada va a usar pensé que eran de los los gusamitos blancos pero ahí vemos que que está usando vamos a ver la carnada miren el tipo de carnada que él está usando ah what you use for a bite spike oh it's a larva from a beetle oh es es como una una larva lo que lo que está usando y ahorita miren ahí ahí va a meter su su anzuelito oh man doctrine la he ちは 浜 León todo oro en oro 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 ¡Suscríbete! ¿Ves? ¡Ven! 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 ¡Oh! ¡Ven! 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 Es como un sensor que usan ellos Ahí pueden ver Cuando Hay actividad de De peces La lucecita verde Vean Esa es la La que está enseguida de la luz roja Esa es la actividad de los peces Ahí se ven peces ya Cerca del yig de él Entonces esto no es una cámara Es como un sensor Es un sensor Que ellos tienen De peces Bueno señores ha sido El final de este video ¿Verdad? Espero que Que les haya gustado Este pequeño video Que he grabado para ustedes Así que recuerden Si usted no está suscrito al canal Le invitamos a que se suscriba Y que le de click a la campanita ¿Verdad? Para seguirnos apoyando En este canal Así que nos vemos Hasta la próxima mis amigos Recuerde que les saluda A su amigo De pesca y diversión En USA Y nos vemos Hasta la próxima Gracias señor Bienvenido 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 Bienvenido